10 segundos remaining bountys ito 5 seconds remaining on the move is that a broken twig i spy i'm under attack 10 seconds remaining 10 seconds remaining ¡Sanguito, por favor! ¿Puedes ir? Hacer Facebook ¡Sanguito, por favor! ¡Sanguito, por favor! ¡Oh, f***! ¡Es bien! ¡Ahora, pez mierda! ¡Ahora! ¡Ahora, pez mierda! 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 ¡Huevón! ¡Cómo baja! ¡Huevón! ¡Cómo baja! ¡Ahora, pez mierda! ¡Ahora, pez mierda! ¡Puntero acá para defender esto! ¡Puntero acá para defender esto! ¡Ahora, pez mierda! ¡Puntero acá para defender esto! ¡Ahora, pez mierda! ¡Ahora, pez mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Defendimos! ¡Buena! ¡Triple! ¡Pasa mierda! ¡Ah mierda! ¡No lo haré! ¡Puta sos caído! ¡No lo haré! 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 ¡Oh! ¡Oy! He didn't have BKB, he still has BKB ¡Dale, por favor! ¡No! I can't shine a lot I don't know Are we fighting this? No? Ok No, no I'm not free Ah, I need this, Fez, brother What the hell with this shit? You have her on top You are going rush No way they can do rush Actually Looking for this guy Bomb exploded, I think we know them here Fuck it, I was fucking Ya lo encontraron Ya está frío Frío, 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 frío I'm not keeping fat He's going to come behind me Sure, he's going to come behind me Nice, nice Bebated I think I'm going to get him The Furium is already planning for once Okay Oh I'll tell the hells of this Over there Closing in My blade hits grow thirsty It's a... Is that a broken twig I spy? Hehehehehehehehehehe See you soon Coming Wait, wait Can I fly? Oh, can I fly Like a You can't fight what you can't see ¡Ele mierda! El enemigo de la caja ha caído. ¡Ele venimos a recoger! Tu caja en la caja está bajo ataque. ¡Ele morrán! ¡Vas enemigos! ¡Ele morrán! El enemigo de la caja ha caído. ¡Vamos! ¡Ele morrán! ¡Ele morrán! ¡Ele morrán! ¡Ele morrán! ¡Ele morrán! ¿Qué? ¡Ele morrán! ¡Ele morrán! ¿Quién es ese kit? Creo que es su porno. ¿están que lo nabran en el nuevo plazo de 3-2? ¿cuáles son sus procuraciones? ¡Ninguno aún! ¿qué tengo que ver yo ahí? ¡Ninguno aún! ¡Ninguno aún! Fíjate ya, simplemente soy daño colateral, nada más Me están peleando otra vez? Oh, mierda Cozuna ¿Es que es una tinta que he espionado? ¿Dónde será el Furion? A ver A ver Aja 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!